¡Buenas noches! ¡Buenas noches, queridos amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a 24 Horas Mitad de Semana con mucha información y como siempre en compañía de la señora Yolanda Parr. ¿Cómo estás? Buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? A todos muchas gracias por acompañarnos. Hoy una jornada con muchísimas informaciones. Cuando uno activa fuera de las reglas pueden pasar estas cosas como la que ocurrió en Ciudad del Este en un centro comercial con un incendio de grandes proporciones en Yevay. Todos los detalles aquí en 24 Horas. Bienvenidos. ¡Buenas noches! Están los bomberos voluntarios de Presidente Franco, están los de Mino Guazú, están los de Ciudad del Este, con casi un total de 12 carros. Según el último informe que llegó, ya se pudo controlar, según lo que dicen la gente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este. Foco identificado de dónde se originó el incendio. Ya se atacó ese incendio, ya no hay fuego. Al bajar, sí, y no se veía más nada. Sonó alguna alarma. Y cuando empezó a salir el humo, sí, ahí ya nos llamó la atención y empezamos a tratar de ver dónde era, dónde era el principio. En instantes vamos a tener todos los detalles de este hecho que ocurrió en la capital del Alto Paraná. Mientras tanto, nuevamente se produjo un enfrentamiento entre agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción y un ofuscadísimo conductor. Este no encontró mejor manera de oponerse a que su vehículo sea llevado con una grúa que, golpeándose a puños ahí en la calle con los agentes intervinientes. Suman y siguen los casos de enfrentamientos entre agentes de la Policía Municipal de Tránsito y conductores infractores. Esta vez un conductor que obstaculizó una rampa para discapacitados y además lo hizo estacionado de contramano, se opuso a que su rodado fuese llevado por la grúa, por lo que se enfrentó a los golpes con los agentes y funcionarios municipales. El conductor había dejado su vehículo frente a una rampa de discapacitados, lo cual es una falta gravísima para la municipalidad por el mismo hecho de que la gente que está en silla de ruedas, y esos son, debe utilizar ese espacio para poder tener acceso a la vereda, ¿verdad? Y se acercó una patrulla con la inspectora interviniente y procedieron a inmovilizar. Cuando empezó el conductor a crear problemas, llamaron apoyo a la grúa, quien se fue, y ya el video habla por sí solo la reacción de este caballero, ¿verdad? Yo acepto que dejé el auto mal estacionado porque uno estaba muy apurado, tenía que verificar unos documentos y estaba sobre la hora. Ellos estaban poniendo todo el cerco, ya venían a levantar el auto, me fui a re y saqué un ganchito, y dije, esperen por favor, y en ese regalo se viene un señor, yo tengo el video, me patea a traición de espalda, y con la llave L también me juega uno por la cara, y yo creo que como yo sé algo de defensa, tuve la posibilidad de poder echarme y poder defenderme y darle uno por la cara, como se ve en el video también. Y en ningún momento yo fui, en ningún momento le amenazan a nadie. Y por culpa de todo ese quilombo, yo lastimosamente tuve que perder mi trabajo. Pero a pesar del pago de la multa correspondiente que se realizó posterior a la intervención, el director de la Policía Municipal de Tránsito refirió que el caso de la agresión seguirá su curso investigativo a nivel fiscal. Si posteriormente se trajo el vehículo al estacionamiento controlado de Asunción, la empresa vino a pagar la multa administrativa. De igual manera, el trámite en la justicia, dentro de la justicia, por agresión física, en contra de personas inominadas, va a seguir su curso de investigación. Eso va a llegar a la fiscalía y ya los responsables de tal acción lo van a tener que responder ante la justicia. En las últimas semanas, varios fueron los hechos en donde los agentes de tránsito se vieron involucrados en episodios violentos con conductores infractores en nuestra ciudad capital. En calidad de testigo, fue convocado el suboficial Gabriel González, que la fiscalía sospecha habría sido la persona que entregó los cartuchos con balines de plomo. Al suboficial Gustavo Florentín, antes de que este ingresara al local del PLRA la noche del 31 de marzo. El suboficial Gustavo Florentín para la fiscalía es presuntamente la persona que ingresa al local del PLRA en la noche del 31 de marzo. Abre fuego con un disparo mortal que impactó contra Rodrigo Quintana. Siete de los perdigones extraídos del cuerpo del joven político eran de metal, por lo cual la letalidad del disparo. ¿Pero quién le proveyó de la munición a Florentín? Imágenes de circuito cerrado a las que accedió la fiscal María Raquel Fernández dan cuenta de una reunión previa entre el único imputado y el suboficial Gabriel González, quien fue en apoyo al personal que se encontraba en las plazas del Congreso. El mismo presta servicio en la comisaría 16 y ya alrededor de las 21 horas fue replegado a la zona de la catedral. Recibe proyectiles a ser repartidos entre sus camaradas que quedaron sin municiones. Allí se la acerca personal de la patrullera 071 a cargo del oficial Cantero, quien indica que suba, según su relato hoy en el Ministerio Público. En el recorrido llega hasta la sede del PLRA, donde Cantero es herido en la cabeza y le entrega su arma, una escopeta calibre 12, propiedad de la policía. Yo no entré en el PLRA, yo quería pasar frente al PLRA y ahí vino un periodista de ese color y le dijo, ¿cuál va? Y ahí yo entré mirando así y ya estaba el personal especializado adentro. Ya hubo caballada adentro y yo me procedí otra vez. Salió otra vez en la avenida, no sé cómo se llamaba la avenida, y ahí me fui una cuadra caminando, una cuadra de dos cuadras por ahí del PLRA. ¿De la escopeta de Cantero? De la escopeta de Cantero. Sobre la supuesta reunión con Florentín, el mismo dice no recordar y no conocer al suboficial. Ni un momento, yo no le conozco a lo de la sociedad social. Si él ya está, son agrupaciones especializadas, está de Quispolo, yo no le conozco. La fiscalía lo citó en calidad de testigo en busca de quién proveedió del proyectil letal que mató a Quintana. Estamos ante estas imágenes que nos hacen a nosotros suponer, sospechar que hubo un intercambio de proyectiles entre Florentín y González, y que entre esos intercambios de proyectiles podría haber estado el proyectil que es una munición letal. Según el Ministerio Público, esa reunión entre Florentín y González es importante, pues en teoría los antidisturbios no manejan proyectiles con metal, pero el arma era de Cantero, quien sí prestaba servicios en la Comisaría Primera Metropolitana, donde se utilizan de ese calibre para custodia de lugares sensibles. Recibe una caja con cartuchos, aproximadamente 14, 15 cartuchos, y los guardan en el bolsillo de su uniforme. ¿No dijo a quién tenía que entregarle esos cartuchos? Dijo que era para abastecer a los oficiales que se encontraban ya sin municiones en lo que es frente al Congreso. ¿Y le llegó a entregar a alguien? No le llegó a entregar a nadie, y tanto la escopeta que recibió de manos de Cantero Ruso, como la caja con los proyectiles, entregó en la Comisaría 16 Metropolitana, lugar del que fue incautado. Pero para los abogados de la familia de Rodrigo Quintana, la Fiscalía no debería tomarle una declaración en calidad de testigo. Claro que se encuentra con Florentín, por supuesto que sí. Está bien, el Ministerio Público tiene que investigar en todo caso si fue una conversación de amigos, o si sencillamente se pasaron sus números de teléfono, nada más. Nosotros creemos que al ser personales policiales que estaban trabajando en la represión de ciertos grupos de personas, ellos no se encontraron para pasar un número de teléfono nomás. Lo que el Ministerio Público debe investigar objetivamente es si efectivamente González le proporcionó o no balines de plomo, que a su vez Florentín observó que eran tales, que a su vez Florentín introdujo dentro de la escopeta con la que acabó con la vida de Rodrigo Quintana. El arma de cantero ya fue solicitada, pues será analizada también para comparar con las vainillas hervidas encontradas en el local del PLRA. Y un aficionado del Club Olimpia que volvía desde para uno hacia su vivienda en la ciudad de Luque fue ultimado de un balazo en la cabeza. De acuerdo al reporte, desconocidos lo interceptaron en plena vía pública y desde un automóvil realizaron el disparo. Hay un sospechoso detenido. Luego de asistir al partido de fútbol entre Olimpia y Guaraní, un joven hincha del Olimpia fue interceptado por presuntos barrabrabas de Cerro Porteño, quienes lo mataron de un balazo en la cabeza. Resultó víctima Carlos Milciades Ucedo Candia, de 25 años, quien integraba la barra Ultrasur Laureltí. Él mismo se encontraba caminando con un grupo de amigos en la ciudad de Luque, rumbo a su vivienda. Momento en que fue interceptado por un vehículo Toyota tipo premio de color gris, en el que se encontraban presuntos integrantes de la barra brava comando, uno de los cuales habría realizado el disparo mortal, según relatos de un testigo. Estaban viniendo todos y pasaron ellos primero en la moto, 2 de 9 de marzo. Piquín se llama uno. Vino, pasó en la moto con capucha, yo le vi, después le vi atrás de Benja, que venían los de Laureltí, Mili, al que se le disparó. Mili y su grupo, estamos hablando, Mili y la víctima. Mili y la víctima. Ellos venían primero en un grupo grande. En un grupo venían y pasó, primero pasó el que le disparó, Piquín. Se sabe todo ya. ¿En moto? En moto. Después pasó el auto. Y después ellos venían en moto también los de Ultra Sur. Y hasta ahí lo que le reconocí fue a Piquín de 9 de marzo. Y Mili, que es la víctima, a él le querían sacar su capucha de Olimpia. Le querían sacar su capucha de la barra. El joven fue primeramente derivado al hospital de Luque y posteriormente al hospital del trauma, donde tras varias horas de luchar por su vida, finalmente falleció. El proyectil había herido zonas vitales del centro del cerebro, donde hay vasos sanguíneos muy importantes que produjeron una hemorragia masiva. y el paciente falleció a las 7 y 30 de la mañana. La herida, la herida debo decirle, es una herida sumamente grave. Es probable que en ningún centro del mundo, con la mayor tecnología si fuera posible, porque acá no era necesaria una tecnología especial, pero para que la gente entienda nomás, este tipo de heridas difícilmente tienen un final feliz. La persona sindicada como el supuesto autor del disparo fue detenida en la tarde de este miércoles durante un allanamiento en la ciudad de Luque. Para nosotros es uno de los principales responsables, en base a algunos testigos que logramos encontrar en el lugar de los hechos. ¿Y en cuanto al vehículo utilizado para cometer el crimen? Tenemos ciertas informaciones al respecto. Vamos a seguir. De hecho, esto está comenzando, ya que hay otros involucrados en el hecho, no solo una persona. ¿Estaría involucrado un automóvil y un par de motocicletas? Así mismo. Normalmente estos enfrentamientos son... O sea, que utilizan motocicletas, vehículos, varias personas. Para nosotros lo más importante es dar con la persona que presumiblemente haya disparado contra él mismo, ¿verdad? Y eso es lo que priorizamos, y lo realizamos en el allanamiento en la casa de este ciudadano, al cual nosotros tenemos como sindicado uno de los supuestos autores. ¿Se presume que el coronel disparó? Eso es la información que nosotros manejamos. De hecho, debemos de estar buscando más indicios para arrimar al Ministerio Público. El detenido fue identificado como William Coronel, de 21 años, quien negó ser el responsable del hecho, pero admitió haber sido integrante de la Barra Comando del Club Cerro Porteño. Era integrante de la Barra. ¿Anteriormente? Anteriormente. Hace un año que no voy más de la cancha. ¿Por qué te detienen ahora, William? Eso mismo quiero yo saber. No sé por qué. Eso yo quiero saber. No sé, quiero que vean video, pruebas, y eso sí me vieron a mí totalmente. Sí me vieron. No pueden venir a apresarme así, así. ¿Y vos dónde estabas anoche? Estaba en la casa de mi suegra. Estaba en la casa de mi suegra. ¿Hay formas de probar, por ejemplo? Hay formas de probar, hay formas. Ellos me van a salir todos detectivos. Hay formas. ¿Y a Mili vos le conoces? No le conozco. Yo ni no le conozco a ellos. No le conozco. ¿Estás hablando de que ayer se produjo un disparo? Sí, sí. Escuché yo lo del disparo porque fue cerca de la casa de mi suegra. Escuché yo eso. ¿O te estuvieron dentro de tu casa? Dentro, dentro. Sí, porque yo sabía lo que estaban los de acá, los de la fiscalía. Y yo, sí, yo sabía que estaban acá los de la fiscalía. Por eso no ni salí, porque yo no tengo nada que ocultar. Porque soy inocente. El padre de la víctima fatal pidió el cese de la violencia entre integrantes de fanáticos de clubes deportivos. Basta ya con la inseguridad y que se haga justicia, que se le agarre al malhechor y que pague con la justicia. La justicia es que haga su trabajo y que los muchachos no agarren represalias de nadie. ¿No crees que nadie tome venganza por tu hija? No quiero que nadie tome venganza. Por eso es que nunca termina estas discusiones entre los muchachos. La víctima deja cuatro niños huérfanos y sus familiares piden justicia. Una de las galerías más concurridas de Ciudad del Este ardió en llamas, provocando cuantiosas pérdidas materiales. Pero, por fortuna, no hubo heridos. ¿Por qué habría empezado el fuego? Y por un cortocircuito. Una de las galerías... Aproximadamente a las 13 horas del miércoles, un incendio de grandes proporciones tuvo origen en el quinto piso de la Galería Jevai Center del microcentro de Ciudad del Este. Según el último informe que llegó, ya se pudo controlar, según lo que dicen la gente del cuerpo de bomberos voluntarios de Ciudad del Este. ¿Cuántas compañeros acudieron para sofocar? Están los bomberos voluntarios de Presidente Franco, están los de Mingahuasú, están los de Ciudad del Este, con casi un total de 12 carros bombas. De acuerdo a los datos, el incendio tuvo origen en el pasillo del local, a consecuencia de un cortocircuito. Foco identificado, donde se originó el incendio, ya se atacó ese incendio, ya no hay fuego, netamente hay humo, humo y temperatura. ¿Se originó en un depósito? No sabemos todavía, eso vamos a identificar una vez que ya esté el edificio totalmente despejado. ¿Pero fue en el séptimo piso? Séptimo piso tenemos la denuncia que se inició. ¿Y en la instalación eléctrica? Así mismo, se inició en ductos eléctricos. Los trabajadores del centro comercial, que fueron alertados por la alarma y el humo negro, por lo que procedieron a la evacuación inmediata. No, a mí me avisaron, ¿no? ¿No te avisaron? Sí. ¿Alguien te vino a avisar? Sí, 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 no, no, no. ¿Al bajar percibiste algo? Al bajar sí, y no se veía más nada. ¿Es la primera vez que presenciás esto? Sí, sí, primera vez. ¿Sonó alguna alarma? No, no, no. ¿Solo alguien vino a alertarte? ¿Cuántos compañeros de trabajo son? Entre dos, ¿no? En realidad nosotros estábamos trabajando, estábamos trabajando normal, pero cuando nosotros salimos, empezamos a salir, gracias a Dios, solo había humo, nada más. ¿En qué piso es el local de ustedes? En el tercer piso. ¿En el tercer piso? Sí. ¿Llegaron a sentir el humo? Solo la parte de humo, nada más. ¿No suena ninguna alarma, griteríos? La verdad que sí, había gente, los clientes los que empezaban a alertarnos a nosotros, que empezaba a haber humo, pero nada más, solo eso. ¿Qué se quemó? El depósito a partir del quinto piso comenzó a quemarse. ¿La primera vez que presenciás algo así? Sí, la primera vez. ¿Vos decís que el edificio era una bomba de tiempo, que esto se veía venir? No, no sé, no sabía nada. ¿Te parece que es un edificio seguro, tiene los sistemas de incendios? Exactamente, para mí es seguro. Así mismo, en realidad, una alarma había sonado, pero como hay varios locales que tienen su equipo de sonido, entonces la verdad que nos llamó mucho la atención. Y cuando empezó a salir el humo, sí, ahí ya nos llamó la atención y empezamos a tratar de ver dónde era, dónde era el principio. Y así fue. Hasta el momento aún no se cuantificaron las pérdidas, pero sí serían millonarias. ¿Por acá salí, amigo? Amigo, salí por acá. Por acá, salí. Señor, yo voy. Señor, yo voy. Bueno, y la otra noticia destacada, aparte del incendio, es que esta galería estaba operando con una medida judicial, porque ya había una sanción administrativa. Luis Gavilán tiene más detalles al respecto. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un saludo cordial para los televidentes de 24 Horas. Estamos frente mismo al local siniestrado sobre esta emblemática avenida aquí en Ciudad del Este, la Carlos Antonio López. A estas horas la tranquilidad es un hecho que no acostumbramos a ver en este sector, porque en este horario trabajan para limpiar la zona. Hoy, más temprano de lo normal, realizaron estos trabajos, evidentemente, a consecuencia del incendio que afectó a este edificio. Uno de los pioneros tiene cuatro décadas, el edificio Jevai Center, donde trabajan miles de personas a diario e ingresan miles de turistas compristas a diario. Se habló hoy mucho, Carlos Ganda y televidentes, de esta situación, la bomba de tiempo que representa justamente esta estructura delicia, principalmente por su instalación eléctrica. Y fue ese el motivo por el cual se inició el fuego en el piso número 7. Toda la tubería que traslada los cables fueron justamente ardiendo de a poco. Y después, con el transcurrir de los minutos, esto ya fue incontrolable, subió al octavo piso. Tuvieron que acudir de inmediato los bomberos para tratar de sofocar esto, que en un momento dado se pensó iba a terminar mal, que iba a significar una tragedia por las consecuencias. Y ya bien señalabas también, Carlos, lo de la medida judicial. Seis años atrás, este edificio se había clausurado, pero ¿qué pasó? Los propietarios acudieron a la justicia, consiguieron un amparo judicial en aquel entonces para operar, con la condición de poner en condiciones en ese lapso las instalaciones, porque ya había tenido una sanción administrativa por parte de la municipalidad. Y evidentemente esa situación no se dio a consecuencia de ello. Tuvimos este inconveniente hoy aquí en el séptimo piso del edificio Jevain Center. Es lo que decía en relación al tema Hugo Villalba, responsable de la comuna local. Bueno, nosotros como municipalidad lo que hicimos es clausurar los tres niveles que tuvieron problemas a consecuencia del incendio. Eso fue lo que específicamente hoy hicimos, hicimos las clausuras de todo el piso afectado por el incendio. ¿Se pudo verificar el daño a alguna tienda, algún comercio? De acuerdo a la verificación hecha con los bomberos y en presencia nuestra como municipalidad, el área afectada es nada más que los ductos de distribución del sistema eléctrico de una de las alas del edificio. No hubo incendio en ningún local comercial, solamente se centró en los ductos de distribución, en uno de los ductos de distribución que inició en el quinto piso y terminó en el piso siete. Hugo, se habló en un momento que hace seis años ya estaba clausurado el centro Jevain Center. Sí, esto tiene una clausura por la municipalidad y la denuncia en el Ministerio Público por efectivamente no adecuarse a los sistemas de contraincendio de aquella época y esto se sigue arrastrando hasta la fecha porque el edificio aún no se adecuó en un 100%. Y de hecho los responsables del edificio decían que están trabajando para adecuar las instalaciones al sistema de prevención contra incendio y que iniciaron en la planta baja y primer piso y ese trabajo duró dos años. Imagínense ustedes todo lo que tienen que trabajar para adecuar justamente las instalaciones. A estas horas la tranquilidad es un factor que predomina el sector y los inquilinos están en el interior. Hay que decir que solamente los pisos afectados fueron clausurados, la energía eléctrica volvió, trabajaron los funcionarios de la ANDE durante toda la tarde y ese es el panorama que se vive aquí en esta emblemática avenida. Este es el núcleo principal del centro comercial de Ciudad del Este donde se aglomera la mayor cantidad de gente durante todos los días porque la actividad comercial, como ustedes saben compañeros, no para durante todos los días de la semana. Luis, muchas gracias. Gracias por este reporte que bueno ver ya calma a estas horas allí pero bueno, es un gran llamado de atención. Vamos a cambiar de tema porque este mediodía llegó hasta encarnación la madre biológica de la criatura que estuvo a punto de ser llevada hasta la Argentina con documentos falsos. Ella se presentó ante el fiscal interviniente pero se abstuvo de declarar. Marisa, ¿te arrepentís de haber entregado a tu hijo? ¿Pensaste bien lo que hiciste Marisa? Después le voy a decir, todos lo que quieran, pero una sola vez voy a hablar con él. Si me pueden esperar un rato, por favor. Así llegaba a la sede de investigación de la Policía Nacional en Encarnación Silvana Marisa Enriquez de 34 años, de nacionalidad argentina pero residente en Cacupé. Ella es la madre del recién nacido que hace unos días casi fue llevado a la Argentina con documentación falsa y que fue rescatado del poder de Ana Isabel Osorio quien ya se encuentra recluida en el penal de Itapúa y fue imputada por tráfico internacional de menor producción de documentos no auténticos y violación de las reglas de adopción. Silvana Marisa Enriquez se presentó ante la unidad 7 del Ministerio Público en Encarnación pero se abstuvo de declarar, según señaló el doctor Enrique Díaz. Por recomendación de la defensora pública de turno, la misma no prestó declaración indagatoria, se abstuvo a declarar y simplemente se limitó a decir que está muy arrepentida de lo que hizo y que quiere volver a estar con su hijo, quiere que se le devuelva el hijo. Eso va a quedar a cargo de la jueza de la niñez, quien va a disponer de verdad si es factible o no que ella se reencuentre con su bebé. Vamos a formular imputación por los hechos punibles de violación de las reglas de adopción como también por la producción de documentos no auténticos y vamos a requerir la prisión preventiva pertinente. La mujer accedió a dialogar con nuestro equipo prensa, ratificó que entregó a su bebé para que éste tenga un mejor futuro y no por plata como se dijo en principio. Sostuvo que desea recuperar la custodia del pequeño. Silvana, ¿vos le conoces a Ana Isabel Osorio? Sí, le conozco, yo contacté con ella. Yo como te digo, tengo los mensajes, había mostrado todo. ¿No es de confianza, así para que vos le entregues a tu hijo? Bueno, continúan las repercusiones en torno a este robo frustrado ocurrido en un barrio en Ciudad del Este donde el propietario sorprendió al delincuente dentro de su casa y atropelló con su vehículo a uno de ellos. Habló el padre de la víctima, relató el momento difícil por el que pasó su hijo y lo más preocupante de todo es que su nieto estaba dentro de la camioneta. ¡Suscríbete al canal! El intento de robo visto desde otro ángulo. Nuevas imágenes se suman a las ya conocidas del fallido plan de un grupo de malvivientes que intentaba llevar objetos de valor pertenecientes a la casa de la familia Paiva ubicada en el barrio Boquerón 2 de Ciudad del Este. La camioneta de la víctima también contaba con una cámara en su interior y grabó todo el incidente con los ladrones. Primeramente, se observa cuando el dueño de la casa, Milcia de Espaiva, llega hasta el portón y aguarda que se abra para ingresar. Fue entonces que pudo observar a un par de delincuentes que intentan escapar del interior de su residencia con mochilas en la espalda. Fue allí que decide atropellar a uno de ellos para luego perseguirlos hasta el vehículo que a picando en el que los esperaba su cómplice. La víctima decide entonces embestir el vehículo primero en un costado y luego vuelve a hacerlo en reversa mientras que los malvivientes no tienen otra alternativa que escapar a pie. Para fortuna del arriesgado conductor, no llevaban armas de fuego. Intentaron darse la fuga y le embestí con mi vehículo. Bajaron del vehículo y salieron corriendo acá a la plaza. Está una plaza, sí. O sea que se tiraron ellos en movimiento y el vehículo se fue a parar allá. En el momento que supongo que se bajaron, ¿ellos llegaron a decirte algo? ¿Llegaron a decir algo? No, nada. Salieron corriendo. O sea que una vez que le seguí ya se bajaron y salieron. ¿Tuviste miedo a que tuvieran algún arma de fuego? En el momento no pensé en eso. O sea que lo primero que hice fue o sea que tipo que lo que... Porque como estaban llevando mochilas, supuse que estaban llevando cosas mías, entonces ya automáticamente les seguí. Un día después del incidente, el padre de la víctima comentó que se pegó un gran susto tras conocer la noticia y observar los videos, teniendo en cuenta que en el interior de la camioneta se encontraba su nieto, por lo que le recomendó a su hijo no repetir semejante acción, ya que lo material se puede recuperar, pero la vida no. Mientras tanto, la policía continuó a la búsqueda de los delincuentes, que se llevaron algunas lesiones por el choque con la camioneta y una gran sorpresa ante la inesperada reacción de la víctima. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, ¿cómo están? Queremos compartir con todos ustedes todos esos videos y esas fotos que nos llegan a través del sistema del WhatsApp Ciudadano. 0972-3030-00, ¿sabes? Que ese es el medio, ese es el canal por el que nos puedes hacer llegar todos tus videos, tus denuncias, todo lo que está pasando en tu zona. Nos permite llegar rápidamente hasta ahí y hacernos eco de eso mismo que querés contar. Empezamos con un caso rápidamente que se da en el mercado 4, pero obviamente se aplica a todos los negocios prácticamente del país. Fíjense, esta persona que tiene la remera de un club brasileño, del gremio específicamente, entra como un cliente más a un cotillón del mercado 4. Lo que hace es observar el público, fijarse que no haya nadie mirándolo para robar un celular. Así es, un descuidista que ahí tira la mano, mete el celular en esa bolsa negra que tiene, que previamente ya había puesto sobre el mostrador. Entonces, obviamente, ante el descuido de los que atendían en la tienda, se roba un celular. Mucha atención porque este video se publica, se da a conocer, para poder mostrar a este hombre que aparentemente opera todo el tiempo de esta misma forma en el mercado 4, porque sabemos que allí también se ubican algunos lugares que se dedican, obviamente, a comprar estos celulares robados y posteriormente colocarlos a la venta. Mucho cuidado nuevamente. Esa es la imagen del hombre, el descuidista que robó un celular en la tienda, en la zona del mercado 4. Hasta el momento se desconoce su identidad. Vamos ahora hasta la zona de la Lutra Trachaco, alrededor del kilómetro 370. ¿Qué es lo que sucede? Un enfermo estaba siendo trasladado desde Loma Plata hasta Asunción en una ambulancia. Suponemos que el hecho era de gravedad. Vamos a cambiar el video para mostrarles justamente de qué se trata. Allí ellos se encuentran, los que estaban dentro de la ambulancia, chofer, acompañante, un paramédico seguramente también, y el propio enfermo, se encuentran con el cierre de ruta en el kilómetro 370 de la ruta Trachaco, pasando un poquitito a Pozo Colorado, porque nativos se estaban manifestando en la zona por pedido de agua, ya que estaban sin agua en ese lugar. Entonces ellos se manifiestan y se produce este encontronazo que vamos a escuchar un poquitito. Reiteramos, esto sucedía en la zona de la Trachaco. ¿Qué fue lo que pasó cuando los encargados de la ambulancia se acercan hasta los nativos, hasta los jefes, para pedir permiso y pasar? ¿Qué es lo que les dicen ellos? Tenían que haber pedido permiso 500 metros antes. Finalmente los dejaron pasar, pero luego de tres horas. Sabemos que la manifestación es un derecho de todos, sin embargo no se pueden obstruir las vías, y sobre todo una ambulancia que si está trasladando a un enfermo, se supone que es por la gravedad del caso. Reiteramos que se estaba trasladando desde Loma Putá hasta Asunción y se encontró con esta situación. Pasamos a otro tema también y queremos compartir esto que sucedía en la zona del Puente de la Amistad, zona primaria sería. Lo que estamos viendo en imágenes es un hombre que se dedica al taxi en motocicleta. Él quería cruzar del otro lado del Puente de la Amistad y es detenido obviamente por oficiales de la PMT, de la Policía Municipal de Tránsito. El hombre intenta agredirlos para poder lograr su cometido y a partir de ahí se desata una trifulga a la que se unen oficiales de la Policía Nacional y más agentes de la PMT. Fíjense el actuar, porque uno de los uniformados lo apunta al hombre directamente con una pistola en la altura de la cabeza. Fíjense, ahí estamos viendo en imágenes. Vamos a escuchar un poquitito de lo que sucedía. Fíjense, ahí estamos viendo en imágenes. Tranquilo, tranquilo. Si bien obviamente es reprochable el desacato de la autoridad, esta no es una buena reacción. Diríamos que es indignante esta reacción por parte de los uniformados. Entonces, todo quedó grabado obviamente en imágenes de algún seguramente testigo que estaba por allí con un celular en mano y grabó todo lo que sucedía. Reiteramos, zona primaria del Puente de la Amistad en la ciudad límite ya, Ciudad del Este, con Brasil. Lamentable realmente en la situación en la que nos encontramos, ¿verdad? Mucha violencia, tanto ciudadanos como uniformados. Y esto es lamentable desde todo punto de vista. Te quiero recordar los canales para que nos hagas llegar esos videos de tus denuncias, lo que querés contarnos. 0972 30 30 00. Sabes muy bien que si nos lo envías, evidentemente vamos a pasarlos aquí en los diferentes informativos para que te podamos hacer eco también de lo que nos estás queriendo contar. Además, no te olvides tener nuestro Twitter, nuestro Instagram, Facebook y la página www.snt.com.pi En el botoncito que dice en vivo, podés vernos prácticamente durante la transmisión en vivo y sin ningún problema. Ya dependerá de tu internet la calidad con la que nos veas. Ahora sí, continuamos con más noticias. Violeta, muchas gracias. Cambiamos de tema. Ante la falta de pruebas que conduzcan a los culpables del homicidio de un camionero en un hecho que ocurrió a Mauricio José Troche, la hija de la víctima se acercó hasta nuestro canal. Pide por favor a los testigos de este hecho que aporten datos a los investigadores. Días atrás, aparecido Donizetti Piñata, ciudadano brasileño de 59 años, pero residente de nuestro país desde hace tiempo, había sido encontrado totalmente calcinado dentro de la cabina de su tracto camión en una compañía de Mauricio José Troche, departamento de Guairá. Según los primeros datos, el hombre habría sido víctima del robo de su carga consistente en 30 toneladas de maíz que debía traer hasta el departamento central. A nosotros no se nos llegó todavía ninguna información así verídica de los hechos por lo que recurría a ustedes para hacerles llegar nuestro pedido a la gente, ¿sí? Mi papá era muy conocido, aparecido Donizetti Piñata, de nacionalidad brasilera. Hacía muchos años que vivía aquí en Paraguay. Fue asesinado brutalmente, fue quemado vivo dentro de su camión luego de haberle robado lo que transportaba, que era maíz, ¿sí? 30 mil kilos de maíz fue robado y no se calmaron con eso y se ensañaron con él y lo quemaron vivo. Debido a la falta de pistas que guíen a los investigadores a encontrar a los culpables, su hija llegó hasta la recepción de Canal 9 para dirigirse a los posibles testigos o quienes puedan aportar algunos datos. Pesados amigos brasileños, ustedes saben que esta situación es muy difícil para nosotros. Yo soy su hija del aparecido Donizetti Piñata, necesitamos que ustedes, si escucharan alguna cosa, falen con la policía, tanto la policía paraguaya como la policía brasileña. Y ustedes informen todo lo que ustedes saben de él. El caso está siendo investigado por la Fiscalía María Agustina Unger de la Ciudad de Villarrica. La información nos lleva en vivo hasta la zona de Loma Puita. Desde allí nos informa Juan Carlos Unger. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Saludos para vos, para Yolanda y la teleaudiencia. Estamos en la comisaría de 22 Loma Puita. De fondo tenemos justamente la avenida Tras Chaco para hablar acerca de un caso, un nuevo caso de robo en la vía pública, pero con un condimento bastante particular. Porque en este caso, además de los pasajeros, actuaron otros vendedores ambulantes organizados aquí en la zona, quienes pudieron reducir y detener a este delincuente ya con antecedentes. Para ello vamos a hablar con el comisario José Martínez. Comisario, si nos puede contar un poco la historia. Fue a la mañana, ¿alrededor de qué hora? A las 10 horas aproximadamente, y esto sucedió a bordo de uno de los colectivos de la línea 18. Este sujeto procedió, ¿verdad?, con arma blanca, cuchillo, tramontina, a apretarle a una mujer que iba a descender del vehículo. Entonces la mujer no puso resistencia y entregó sus pertenencias. Entre ellos tenía un aparato celular. Y de inmediatamente cuando descendió este sujeto del ómnibus, algunos vendedores que se encontraban en las inmediaciones procedieron a identificarlo como que, y como no se trataba de un vendedor, más bien se trataba de un malviviente, procedieron a seguirle y este sujeto tuvo que ingresar dentro de un negocio y llavearse en el baño. Razón por la cual el personal policial que estaba en las inmediaciones procedió también a seguir a dicho sujeto y una vez en el local solicitó al dueño del local, ¿verdad?, para proceder a abrir el dicho sanitario. Y ahí se le redujo al mencionado autor. ¿Se le identificó? ¿Se confirmó que tenía antecedentes, comisario? Sí, se le identificó. El sujeto se llama Sergio David Zamudio, paraguayo, mayor de edad, soltero, de 28 años. Tiene antecedentes por robo 2017 y reducción 2016. ¿Ella directamente va a pasar a la cárcel después de este hecho? Y todo se puso a conocimiento. La fiscalía también, la presentación ante el juez, el doctor Julián López, que ordenó su remisión al penal de Tacumbú. Perfecto. Importante destacar entonces también la participación de estos vendedores ambulantes organizados, quienes ellos obviamente identifican quién pertenece o no al grupo de trabajadores. Y sí, especialmente en este sector de la avenida Trachaco, existen vendedores que están plenamente identificados y organizados y colaboran con la institución policial para brindar así su apoyo a la policía y poder depurar y sacar fuera de circulación a estos malvivientes. Perfecto. Muchísimas gracias. No, no es por nada. Gracias, comisario José Martínez, subjefe de la comisaría 22. Aquí en los mapas está explicándonos entonces en detalles la detención de este hombre que fingía ser vendedor ambulante. Finalmente fue reducido por otros vendedores y derivado finalmente aquí a la comisaría. Luego de esta información volvemos con ustedes a Estudios. ¡Gracias!